¡Suscríbete al canal! Estamos a 6 de julio de 2022 O sea, a 6 del 7 O sea, que hace 14 días Me metí Pero no para jugar porque si no hubiera visto El capítulo ese día Me metí para configurar el boss Porque este es el único boss en todo el juego Y Juraría 100% En los últimos capítulos sé que tenía dudas y demás De si me había llegado a pasar el juego porque no recordaba al final Yo diría 99% Que no me lo pasé porque no me acuerdo del final Aunque me acuerdo de Prácticamente todo el juego Me quedé como cerca de pasármelo El caso es Ya no sé el punto de eso cual era Bueno, llevamos 26 horas 41 minutos De juego Vale, sí Me metí y guardé En otro archivo de guardado el día 22 del 6 De 2022, hace 14 días Estamos a 6 del 7 De 2022 Y la última vez que jugué Porque esto fue el solo para configurar el boss Porque ya recogió el hilo De lo que está diciendo Este es el único boss del juego Que me ha costado Tanto en mi partida offline Como en esta partida Aunque vosotros todavía no lo habéis visto Pero bueno Al punto que El último día que jugué a esto Fue El 21 de 5 del 2021 Normalmente he grabado un capítulo de esto Cada uno, dos o tres meses Ha pasado un año y un mes Hasta que volvía Hasta esta configuración de aquí abajo Y un año y prácticamente dos meses Hasta hoy Que me voy a poner a jugarlo Vale, en realidad Yo me Yo grabé El siguiente capítulo O sea, lo que vamos a ver ahora Dos veces Pero me morí en el boss Las dos veces Y no lo subí Que de hecho lo tengo por ahí guardado todavía En algún sitio estará Así que en realidad Planeaba Subir de esto antes a YouTube Pero Lo que sea Así que Normalmente pasaba Mira, de aquí Del 16 de 5 al 21 de 5 Solo fueron 5 días Aquí fue prácticamente un mes El boss lo vamos a ver ahora Y lo que también vamos a ver ahora Es por qué Grabe fuera de cámaras En otro archivo diferente Para configurar Los macros Lo que voy a enseñar es Cómo hemos configurado los macros Porque Hemos tenido Voy a tener Un error que no había tenido Nunca hasta ahora En el juego Tanto en la partida offline Como en la partida De la serie Voy a ir un poquito a defensa Y mucho ofensivo En los escudos A muchas espadas muy malas Solo para configurar Y mi sitio tenía que ver un montón De sus enemigos Que se les he quitado todos Para darse a Seda Tanto que No me he cambiado No, en mapa Entonces lo he dicho Seda Seda full ataque Calas full ataque Y mi sitio Para curar Ambos Vamos a ver La escena Que bueno Nunca he quitado la cama En esta serie Porque no tenía botón con azulado Pero bueno Ahora sí que puedo Tampoco va a ser una escena Pero bueno Aquí no hay nadie Madre mía ¿Dónde se habrá metido Esa bondija esa? Presumo que estás buscando El emperador Por desgraciadamente Para ti Ya se ha dejado Para las cadenas de lava Por desgracia Partido hacia las cadenas De lava Viene Giacomo Con Folon Y Ame ¿Qué es lo que se llamaba? Sí Nos encuentra sellado El quinto y último Magnus Prohibido Ya teníamos Bueno Ya habíamos recuperado Los otros cuatro Aunque por diversas razones Nos los han ido robando En toda la historia Uno que si Liuz Otro que si Bueno Han pasado cositas Así que El emperador Giacomo Nos dice Que ha ido Por el quinto Magnus Prohibido Y que ya no está aquí Están en su poder Ya lo sé Y es en plan Hemos venido aquí Buscando precisamente A Giacomo Pero Yo creo que a Calas No le va a importar Que esté aquí Giacomo Porque su objetivo Era matarlo Así que Giacomo Giacomo Sí, se llama Que pena Se ha escapado por un pelo Al menos estamos nosotros Para que no os sentáis solos Este va a ser el boss Que vamos a tener aquí Bueno No sabía que tuviera Saber que has tenido El emperador Se diría que sois valientes No Mejor dicho Estúpidos Estúpidos parece ser Uno de los otros Dos fuertes Has dicho que tiene Cuatro hermanos Prohibidos Ah, sí Tú le diste uno Ah Ah No, pero sí O sea Todos los cuatro O sea De los cinco Más no prohibidos Nosotros Conseguimos cuatro Y al final Los cuatro Los tiene Geldon Y el último El quinto Está ya prácticamente En su posición Porque se nos está adelantando Así que 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 Lo han robado Todos Hmm Tal vez Así que Así que Así que Gracias por la calidad Bienvenida Se oye bien esto Ah Creo que El sonido del juego Está demasiado Yo lo oigo muy bajito Pero estoy viendo Los niveles de audio Y creo que está Demasiado al tener Gracias por la calidad Bienvenida A ver si se ve Ahora Pero ahora no tenemos Tiempo para ocuparnos De la calle Empujamos al emperador Está borrosa Ahora por tabular Había un poco de horror De esa nada Esta es la oportunidad Que esperaba La hora de la venganza Por lo que había dicho A Calas Le viene bastante bien Que esté Giacomo Aquí Calas No hay tiempo Prepárate para morir Giacomo No es que para Esta vez no Ah Como dije Este vídeo Lo grabé dos veces Ahora Está siendo Bueno Por primera vez Lo voy a hacer en stream Ah Prepárate para morir Giacomo Me morí yo Las dos veces Ah El boss No es que sea complicado Pero con Mis configuraciones De mazos No se podía hacer Porque me reventaban Así que ahora Sí que tengo una configuración Que es la que os he enseñado Y ahora sí que se puede hacer Me gusta tu estilo Chico Se ve que tienes valor Me gusta Calas Quiero proponerte algo Ojo ¿Te gustaría unirte a nosotros? Ah Sí Mató a toda su puta familia Y dice Bueno Nada Únete a nosotros O sea No pasa nada Hombre ¿Qué? What? Wow Estoy cortando creo Diálogos Pero bueno Y ahora que te ha dado Giacomo No se lo Quiero en su compás ¿Qué diabos Estás diciendo? Sí ¿Qué diabos Estás diciendo? Vosotros dos Quedaos al margen Tengo un plan Ojo ¿Qué me dices Calas? ¿Igueme a vosotros? ¿Y por qué iba a hacerlo? Mató a su familia O sea Por eso quiere Vengarse a ver No es estar loco No es que te burlas de mí Hablo muy en serio Tengo un plan Te necesito para poder llevarla a cabo Calas Sí Vale Pero cuando estás Intentando convencer a alguien Que te odia De hacer Justo lo contrario De lo que quiere hacer Lo que tienes que hacer Es darle Una muy buena razón Para hacerlo No decirle Ya Únete a mí Porque sí Pero si Te quiero matar No pero únete a mí Porque me conviene No tiene sentido Deja de decir bobadas Porque iba a unirme a ti Exactamente Dale una buena razón Mataste a mi abuelo Y a Fee Me das esto No te cies por el pasado No te perderás Lo que el futuro te depara Bueno pero dame una buena razón Explícame Que me depara el futuro Y porque me interesa unirme a ti Y entonces puede que me lo Plantee A pesar de que hayan matado A todos mi puta familia Pero si no me lo dices Pues paso y te rajo el puto cuello O sea no tiene más Eres el elegido Calas La criatura divina Ojo Ah nos sueltaban bombazo Aquí Eres el elegido Calas La criatura divina Ok No sé de qué me estás hablando Mi respuesta es no Giacomo Y esta vez no podrás escapar Necio So be it Que así sea Te mataré Te mataré Y luego usaré tu cadáver Para descubrir el secreto De los magnus prohibidos Ha dicho que Calas Es el divine child Y que es el elegido Que es la criatura divina Y que usará su cadáver Para descubrir el secreto De los magnus prohibidos O sea que el emperador No tiene ni puta idea De lo que está haciendo De los magnus prohibidos Porque no sabe su secreto Ok Nosotros ya sabemos Que son partes de Bueno y ellos también Pero hay algún otro secreto En los magnus prohibidos Si me voy a pasar el juego Ok Yo eso no lo sé Bueno Whatever A ver O sea a lo mejor Los magnus prohibidos Son las partes selladas De Como se llama No me acuerdo Es que hace un año Que lo juego De El dios este Mal persio Y tal Todo de torso Por ejemplo El magnus No se han dicho antes Creo que había Un magnus K De cabeza Y cosas Y demás Pues eso O sea que tienen Algún secreto más Los magnus prohibidos No estás tan seguro Ahora soy mucho más fuerte Que la última vez Indeed Porque Atoli me ha preocupado En hacer cositas Con sus mazos Ya me he cansado De escuchar tus sandeces Te has acabado Chico Prepárate para afrontar Tu destino Mi destino es Darte de hostias payaso Ahora bien Tengo bastante experiencia En este combate Ya no solo por mi Run Off stream Off youtube Sino Porque he repetido Esta pelea Bastantes veces Hay que darlo Vale Vale O sea que Había hecho La mitad del trabajo Pero ahora Calas Va a caer En este turno Eso es Con 149 Fallon y Aim Se potencian Atac y demás Y siguen Metiendo Sus especiales Pero La palmo Tío No se vea ¡Esto no se ve demasiado bien! potente la cosa. Empieza potente. Vamos a hacer un 2... 3... Todo de luz. 4... No tengo ningún 5. 4... 3... Y tengo un 3 por ahí. Vale, pues nada. No he hecho ningún combo. Por tonto. Creía que tenía nivel para hacer 6 Magnus, pero solo tenía 5. Así que lo he roto. Iba a hacer a 3 dobles parejas, pero nada. 500 jugantes he hecho. Igualmente es un daño bastante afectable. Puedo curar un poquito a mi Suti. Con esto, por ejemplo. Para compensar el daño que he perdido. Que me ha hecho... Me ha hecho en el especial. Me ha quitado como 200 y algo. Pues me curó los 240. Y así aprovecho el turno. Vale, 1... 2... 3... No tengo ningún 4 que no sea Finisher. 1... 3... Necesito un 2. Me ha pasado lo mismo que con Sela. Me ha pasado lo mismo que con Sela, pero porque esta vez no tenía ningún Magnus 2. Ah... En el combate anterior hice bastantes escaleras. Esta vez estoy desperdiciando Magnus sin combiarlos bien. Vamos a cerrar 4-4. Y voy a dejarlo así. Porque lo demás me interesa. Vamos a dejarlo así. Eso, en el combate anterior yo ya había quitado como 1.300 de vida con los dos primeros turnos... Con el primer turno de Sela y el primer turno de Kalas. Esta vez que quitaba apenas 800. Así que necesito mejores combos. Lo bueno es que voy mejor de vida. Eso sí. Voy mejor de vida. Voy a quitarme la onda de energía, que es un Finisher que no me interesa. Bueno, la onda de energía sí que me ha interesado, pero no me ha interesado la desflareación. Voy a quitar estos dos... De encima. Y con el escudo me voy a quitar bastante del físico. Así que he hecho bien. Me he quitado 89. No está mal. 206. Vamos mitigando un poquito el daño. Bueno, esta vez Fallon se ha potenciado mucho antes. O sea que creo que la renaza del combate está siendo bastante desfavorable. Porque me han empezado a hacer especiales antes y se ha potenciado Fallon antes. Por lo cual me va a quitar más vida desde antes del combate. Ha empezado ya con 490. Y se ha potenciado el ataque. No voy a defender nada con mi Shute. No voy a defender nada con miILLA. Sin idea. Ven, пожалуйста. Ven, perdon, выд. ¡Ahalo! ¡Por favor, el reino con tuvalue! Acá! ¡Vamos! ¡ experiments! ¡Puedo dar! Va a ser un full esto ahora Siete 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 Ah, full de Chronos, escuridad, siete, seis, seis No le va a quitar mucho Pero, ah, por los elementos Pero son 504, que bueno, está aceptable Ah, voy a Actual y a curar a Misuti, eh Voy a curar a Misuti, va a ser un Uno, uno, yo creo No, esto es overgeling Un uno, uno, pero con estas dos Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque a Misuti, Misuti yo creo que ya está con Sí, ya está a tope Vale, y ahora va a ser un siete Es 70 a fuego, pero bueno Siete, siete Poker de siete, y tengo un siete de luz Nice, nice Lo único que ya no tengo ningún siete más Así que bueno, va a ser un repoker de siete Con algo de luz y algo de fuego No le he quitado aún así ni mucha vida, pero bueno, lo ve Ah, y toca defensa Vale, pongo aquí una defensa con Justo le pega a Misuti, que es el que se acaba de curar Nice Puedo, ah, quitarme la cámara de encima El grito de la cámara de encima Defensa de luz Nice Vale, me he quitado bastantes magnus Que no me sirven de la mano Y he usado un par de defensas que me han quitado bastante del daño 184 No está mal para un ataque de Yakumo Que me meta solo eso Y ahora otro turno para Yakumo El valor cinco de este vinagre me sirve Tengo aquí otro espada con cinco, pero si cuatro me sirve Tengo aquí un cuatro Necesito un tres Necesito un tres en la mano de Kalash Por el siguiente turno El siguiente turno de cinco Y Fallon es actual el que mete duro Porque esa potencia del ataque es el que más duro va a meter Igualmente me voy a guardar todo Igualmente me voy a guardar todo Chaos de fuego ¿Me voy a quemar? No Por 363 Fallon es el que más mete ahora mismo Y están centrando tanto Fallon como Inn todos los ataques Y Yakumo antes también le ha metido a... Hay veces que digo que el doble me metaría como No confundo Están pegando bastante a Misuti Creo que para el siguiente turno voy a tener que curar a Misuti otra vez Pero quería curar a Sela y a Kalash Pero bueno Voy a tener que curar a Misuti 282 Por suerte Aim no está potenciada Así que no mete tanto como Fallon Pero está a punto de morir ya a Misuti Vamos a hacer un tres Tres Siete He metido Kronos Vale, tenía que romper Pero bueno, da igual 258 Yo creo que Yakumo va a entrar dentro de poco en vida crítica Vamos a curar a Misuti con 400 y 400 Y la dejamos a tope Casi a tope Vale, le voy a meter los 80 más Y voy a gastar el laurel de agua Que lo podía haber gastado en defensa porque tenía una defensa de agua ahí en mano Pero bueno 680 A Misuti se pone a tope Creo Y justo Pues mira, justo me servía el grito de agua Porque tenía defensa de agua Porque tenía para... Porque los gritos solo se pueden usar después de... Y las auras después de... No, las auras creo no Ok No, las auras son en defensa después de utilizar un magnus del mismo elemento Así que el grito me lo podía haber guardado Pero bueno, me he quitado un 9% por dos iguales Y ha sido defensa de agua y defensa física Así que me he quitado bastante del daño A Tore Así que no está mal A más que ya como tiene dos turnos A ver si lo consigo vencer Pero es bastante molesto O sea, ya no está en vida crítica Pero yo creo que con otro turno de Sela Va a entrar en vida crítica Y ya no está en vida Y ya no está en vida crítica Quería hacer una escalera de 6 Para ver si lo mataba de golpe Pero no ha salido Al menos le he hecho ya la foto Que la foto hay que hacerla Porque las fotos de los posos son las que más dinero dan de todo el juego Pero he gastado a magnus muy buenos Y no he logrado la escalera Y ya como todavía no está en vida crítica Casi mejor Porque así no lo curan No voy a gastar nada No voy a gastar nada Así no lo curan Y no lo potencian Y si puedo meterlo en una escalera de 6 Y matarlo directamente Así que paso por una mira crítica Por eso no está mejor Pero bueno Ahora Missuti está quemada 463 Y vuelven a pegar a Missuti Y necesito Tenía algo para curar El juego Fuck Creo que la mata la Missuti Y Missuti es la que tiene los más mejores para revivir Si muere Missuti Está complicado Voy a tener que gastar otro turno de curaciones en Missuti Hasta ahora Missuti solo se ha curado a sí misma Pero bueno Le están metiendo tremendo focus Mientras sea así O sea Curo todo el rato Y ya está Voy a meter un 6 6 6 6 Me ha salido bien esa carne Me ha salido muy bien esa carne Ah Poker de 6 No mucho daño Pero bueno 515 Y todavía ya como no entra en vida crítica Vale Turno de Missuti Para curarse Va a ser un 1 1 1 Tengo algo para curar 1 Voy a usar esto también Voy a cortar el Aumenta el trío Se que he cortado el trío de unos Pero me interesaba Estar 100% seguro De que iba A sobre A curarme la toga 3 4 No Tiene que dar tiempo 5 Bien 6 No tengo un 7 No tengo un 7 Vale 3, 4, 5, 6 380 Y ya como entra en vida crítica Pero no le he podido hacer mucho Así que le van a curar 3 Tenía ahí un 2 4 Fuck De hecho puede haber hecho 3, 2, 1 De hecho Puedo hacer 3, 4, 5 No tengo el 6 Voy a cortar aquí Puesto me sale otra defensa Voy a cortar aquí Porque Todo lo físico Lo acabo de bloquear Me voy a comer solo el daño del juego Pero todo lo físico Lo he bloqueado Todo el físico estoy seguro De haberlo bloqueado De sobra he bloqueado todo el físico A 112 de daño Teniendo en cuenta que me ha hecho una especial Ni tan mal Defensa de agua Contra ataque de fuego Bien Y lo voy a dejar así Con mi sutis lo voy a dejar así Solo con esta defensa Ya me he quitado bastante Del daño que me va a hacer A Giacomo Me mete mucho daño el juego La verdad que va a ser un Imperial Force En especial tocho Vale, especial tocho 3, 6, 1 Me he quitado como habéis visto 74 del daño de fuego Con mi defensa de agua Lo malo que esto también mete Daño oscuridad Y acción de energía Se mete otra potenciación De ataque Folon ahora mismo es muy peligroso Tiene dos potenciaciones de ataque No sé si se le ha acabado ya la primera Y pues se mete otra O si se ha stackeado con la primera Si se ha stackeado con la primera Me mete 490 o así Me va a quitar ahora igual 600 Con lo cual Sela está en peligro 490 Vale, no se stackean No se han stackeado Sela está con vida crítica Vale, justo le pega a Kalas Voy a quitarme al Un Max Como este Que no me puse mucho El 2 este lo necesito ahora Por lo que estoy viendo Me viene bien que el peguen a Kalas Porque Sela está con vida crítica Mi Sushi tampoco tiene mucha vida Y Kalas tampoco tiene No, vale, si es no Tengo que matar a aquel doblein Antes de que lo cure Aime en vez de curar a aquel doblein Ha ido a pegar O sea que tenía que haber aprovechado Este turno Para matar a Giacomo Pero está paralizado Kalas Esto es una putada Y ahora se me están combinando Fuego Y agua Que es una putada Porque no puedo Vale, para el siguiente turno tengo Mira, he utilizado todos los Max Luz Que no quitan mucha vida Pero para el siguiente turno de Sela Tengo Luz y tengo agua Que es lo que le quita a Giacomo Lo he hecho 352 Para el siguiente turno Si no lo curan Tengo un combate con Luz y agua Que es lo que más le meta Que va a matar a Giacomo Si no lo curan, claro Vale, necesito curar a... A todo el mundo Pero voy a curar a Sela 6, 7 Necesito asegurarme 7 Pulvida Doble placer de 6, 6 y 7 Es con una curación bastante gorda Y con el ataque de Sela aumentado Porque he utilizado las... Las estas en vinagre 1215 de curación Y ataque potenciado para Sela En el siguiente turno Si no lo curan ¿Qué lo van a curar? No Pero va a matar a... Va a matar a Kalas Va a matar a Kalas Que me lo descongela está bien Pero van a matar a Kalas Si consigo que no me muere a nadie Para el turno de Sela Puedo matar a Giacomo Y luego con Misuti ir curando Porque... Los turnos del enemigo son 4 Si mato a Giacomo Los turnos del enemigo van a ser 2 Entonces podría aguantar Pero Kalas tiene que aguantar este turno Ya está en vida crítica 383 No he podido defender Pues está congelado Vale Me conviene que le peguen a Misuti Aumenta de la defensa al 40% Triple 1 Y con defensa de agua Esto... Este turno ha sido brutal Porque a Misuti no le va a meter prácticamente nada Ah... Y era lo que me ha pedido a terriba Este turno en defensa ha sido brutal Brutalmente bueno Imperial Fonz brutalmente bueno Me va a quitar 200 como mucho Me va a quitar 245 Pfff, imaginaos si no hubiera hecho las defensas que he hecho Dime que me toca Dime que me toca y puedo matar a Giacomo con Sela Vale, me toca con Kalas Estoy en una situación muy mala No tengo ningún 3 Bueno, voy a pegar... Mira, voy a pegar con todo No... Y finisher de agua Tengo que matarlo con esto Sé que no tengo ningún combo Pero bueno, al menos he hecho finisher de agua Tengo que matarlo con esto Bien Bien Gracias al finisher de agua 476 Matamos a Giacomo Y ahora los turnos del enemigo han pasado de 4 a 2 Sela aguanta Voy a tirar el abrazo si quiero Me voy a quedar el resto Dime que se la aguanta Si puedo ahora con mi Suti curar a todo el mundo Turno a turno Acabo de limitar muchísimo el número de turnos del enemigo Así que... Bien 2, 1 Tengo que usarlo todo para defender Necesito que aguante Da igual que... Que gaste... Magnus Offensive muy bueno Como una de las apagas que he gastado Necesitaba bloquear todo 66 de daño me ha hecho Necesitaba bloquear todo Porque Kalas estaba en vida crítica Gracias a que lo he gastado todo Kalas ha sobrevivido con 136 Y ahora me voy a centrar en Fallon Que es el más fuerte De los dos Me voy a centrar en Fallon Aim mete bastante menos Vale A full de 8 y 4 Con Crono, Agua, Luz Está bastante bien ¿Qué pasa? Se ven muy buenas, tío Me has hecho 669 del año No está nada mal Vamos a centrarnos en Fallon Espero que no me ataque Vale Y ahora puedo curar a Kalas Perfecto Va a ser un 2, 3 No puedo seguir combiando Si tengo otro 2 Voy a hacer un full de... Nada, me voy a centrar en curar No voy a poder... No voy a poder meter a... Buen combo Así que voy a utilizar los Magnus Con mayor valor de curación Lo he dicho Para dejar a Kalas Fuera de vida crítica Ahora mismo Si los saco a todos de vida crítica El enemigo tiene la mitad de turnos Así que a partir de aquí La balanza de poder Está más a mi favor que el del enemigo Antes Me costaba tener el turno Porque ya como acaparaba dos de los turnos Ahora parece que tengo el turno todo el rato Voy a atacar sin... Lo más que he vivido el daño Se me ha olvidado tarjetear a Fallon He tarjeteado ahí Pero bueno, yo que sé Que vaya recibiendo Que vaya recibiendo un poquito No he hecho ningún combo 392 Lo principal es atacar a Fallon Que es el que tiene más daño Pero bueno Como... Me he quedado corto ahí Pues nada Con aim A Kalas En el siguiente turno Voy a barajar Y no podía mezclar La defensa de luz Con esas espadas de oscuridad Así que lo voy a dejar así Pero bueno Kalas en el siguiente turno Baraja Y vamos a tener De nuevo Todas las rotaciones de Magnus Así que está bien Defensa ahora También va a barajar Vale Pues vamos a utilizar todo en defensa Kalas Baja en resistencias a muerte y demás Que no creo que A aim tenga ningún ataque Que haga muerte instantánea Pero bueno Como en el siguiente turno Misuki también va a barajar Pues ya Puedo utilizarlo Todo en defensa 219 de daño Nice Y Misuki está en vida crítica Ojo que tengo que curar a Misuki Cuanto antes Vamos a Carjetear a Fallon Y vamos a hacer El mayor combo posible Por oscuridad 4-4-4 Con Porcentaje aumentado Por la voz Y Lo voy a dejar así Poker de 4 Con porcentaje aumentado 33% Cuadro igual Más 8% 2122 No es mucho daño Pero bueno Necesito Curar con Misuki A la propia Misuki Pero En este turno Tengo que barajar el mazo Con Prácticamente todos El enemigo Debería tener que Barajar el mazo pronto Aumento el ataque Vale Justo le pega a Kalas Que es el que mejor Se puede defender Necesitamente De una defensa Si hubiera utilizado Más rápido esta espada Tendría una defensa De Si pega a Misuki Misuki muere Con lo cual Me ha rentado bastante Que le pegara a Kalas Vale Vale Creo que Sela También aguanta Vale Creo que Sela Voy a tirar Las parkour Flight Que se me va A atascar En mano Y la tromba de fuego La tengo que dar Sela Tocando 122 Sela Debería aguantar Todavía Necesito curar a Misuki Vale Va a ser Un 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 Vale Vale Le voy a Meter con todo Toda la curación Que tenga 1 1 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Ha quemado 2, 5, 6 Vale Puedo aguantar con todas las defensas que tengo aquí De hecho tengo todas las defensas de De Misuti para aguantar todo esto He bloqueado los 7 turnos Con 7 defensas Eso no lo había hecho en mi vida Y se me han desatascado las 7 defensas De la mano de Misuti Así que ahora voy a tener todas las curaciones para el siguiente turno curar a Kalash 53 me ha hecho He curado los 7 turnos Se la barja el mazo Vale Necesita hacerlo Kalash 47 de vida Cuidado No, espera, espera Es turno de Misuti Nice Turno de Misuti Perfecto Vamos a curarle con todo Y le aumento el ataque con las estas en vinagre Voy a tener acceso a todo 400 y probabilidad 10% de curar llamas Necesito que el Fran con el 10% le cure las llamas Porque tengo a Misuti también quemada 10% No ha funcionado Pero igual 1.365 de curación Con lo cual Kalash vuelve a estar en vida aceptable Vamos a pegarle a Folon Y vamos a hacer un 3 4 5 No tengo 6 4 5 Dame un 3, dame un 3 No tengo un 3 Vale, he tenido que cortar combo Y voy a hacer 3 dobles parejas Pero no me ha salido el 3 Me la he jugado ahí Así que 626 En vez de 626 podría haber sido 1000 Si me hubiera salido un 3 Pero no lo consigo Así que F Voy a girar aquí a ver si me sale alguna defensa En el siguiente turno tengo cura a Sela que está bastante tocada De todas formas Ya tengo bastante control del combate Voy a tirar esto Tengo bastante control ya del combate Voy a tirar la espada de oscuridad Que me molesta ahí Y quería tirar la de fuego también Si me pudiera curar las curaciones ya estaría 100% bien Pero bueno Con que cura a Sela ya está el combate 100% controlado O sea, 100% ganado Ya no solo controlado sino ganado 4, 3, 4 Nada, tengo que cortar Voy a quitarme Magnus de encima A Folon no debería que darle mucha vida A pesar de que tampoco le he metido tanto Ya está en vida crítica Ahí ha justo ahí hincado rodilla 403 Folon está a punto de caer Folon está a punto de caer Me gustaría curar a Sela Y es justo turno de Misuti Mira Justo tengo que usar el flan Pero bueno Esto cura veneno Da igual Puedo quitarme Magnus de encima Para desbloquear más curaciones La naranja La naranja me viene de puta madre Vale Sela tiene overhealing ya Yo creo Sela va a estar a tope ahora mismo Así que ya Es imposible Que pierda ya el combate 976 de curación Están todos prácticamente a full de vida Guía como está muerto Y Folon está a punto de caer Así que no hay forma de perder esto ya Dos Voy a cortar el combo Es que no tenía No lo había visto bien a tiempo Voy a quitarme Magnus Chorras Y si puedo matar a Folon antes de que lo cubren También estaría muy bien Porque ya le voy a meter Creo que se Sí, ha muerto 154 de daño Y AIM Y AIM No tiene nada que hacer A no ser que reviva Ya como algo Y lo ponga full de vida Uno, dos No tengo Dejenso de agua Para usar el grito de agua Y el aura de agua Porque creo que Eso es en el Turno de siete combos Que bloquee todo Así que bueno Venganza de AIM A mi SUTE Que estaba con una viva Bastante razonable Pero No va a hacer que esté en peligro 103 menos 11% 91 No quita nada de daño AIM Es bastante más A SUPPORT Digamos Vale, esto va a ser Va a ser un 7 7 4 4 Y no puedo mezclar fuego con agua Así que no voy a hacer full de 7 y 4 Pero bueno Doble fallar de 7 y 4 Eso también está bien Van a ser 324 de vida AIM Está prácticamente a full de vida todavía Salvo algún tornillo Que la peguen sin querer Pero bueno Voy a curar a Kalas Vamos a curar a Kalas 1-1 Que esto le aumenta la defensa también Y Lo voy a dejar así O sea que Kalas Ahora mismo tiene Incluso la defensa aumentada Y La vida a tope 660 de curación Es imposible perder con batalla Vale Se viene una de 1 1 3 3 3 Una pena no poder hacer el finisher de fuego Pero no lo voy a combinar con agua Tenía una espada de 1 Podría haber metido Ah Podría haber metido bastante más daño Si hubiera metido la espada de 1 de agua Pero bueno Igual AIM tiene que parajar el mazo O sea que pierde turno Todo a favor En este combate Vale 2 3 Con Kronos Otro 2 Y otro 3 Doble para hacer 2 Con Kronos Luz Y lo voy a dejar así No lo voy a meter mucho Pero bueno Van a ser 447 He embarajado el mazo Así que todos los turnos van a ser ahora a mi favor Voy a curar a Misuti A tope de vida Con todo lo que tenga además Me da un poco igual ¿Qué pasa cerca? Muy buenos tío Vamos a dejarlo por aquí Y ahora mismo tengo a todo el mundo a full de vida Vale que están quemados y tal Pero los tengo a todos a full de vida Y solo queda AIM Así que Ya como y Foron están ya derrotados AIM que es la que menos mete No me va a suponer ningún problema Y encima el turno anterior lo he perdido Porque tenía que bajar el mazo Vale se viene una de dos Cualquier cosa Cualquier cosa ya No, no tenía para campear Vamos a acabar con un Finisher de Fuego Vamos a ver esto Y así he hecho un trágono Yo creo que con este ataque no se va a morir Pero va a entrar en vida crítica 487 No, pues sí que entra Sí que entra en vida crítica Justo como había dicho Vamos a ver si con el siguiente turno de Sera Puedo derrotarlo Vale, aquí ya para la defensa Voy a tirar Todo lo que pueda Así que me sacan de pesas Vamos a tirar Sabas Y de hecho en mi Suti Tiene que barajar en el siguiente turno Así que Me ha venido bien Gastar Magnus Porque así Trildeo ese barajeo Pero igualmente yo creo que Que Aime no va a gustar tanto Vamos a tirar un 4 5 No voy a mezclar Así que da igual Voy a tirar cualquier cosa No podía mezclar elementos Así que Voy a tirar cualquier cosilla ya Aunque pierda La posible escala Y además Y no va a morir en este turno Pero sí en el siguiente No, sí que ha muerto Vencemos el combate Gente No ha sido la primera Ha sido la segunda Pero era un boss bastante duro El único que me ha costado En todo el juego En tanto en mi partida Fuera de cámara No, no puede ser ¿Cómo ha podido vencerme? ¿Será el espíritu que lo acompaña? ¿O será porque? Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Mira, Vic Mi abuelo y Fi Ya pueden descansar en paz Bueno, yo antes Antes de decir eso Le cortaría el cuello Porque seguro que ahora dice Oh no Huimos Y ya está O algo así Bueno, pues eso No me acordaba específicamente Pero es lo que va a hacer Esa fuerza Es el fruto De la investigación De George Pero se suponía Que iba a heredarla yo Ok ¿Eh? ¿La investigación De Miguel? ¿Van a saltar el bombazo? Sí, la investigación De George Él dio con el poder De la criatura divina Había dicho que Galas era la criatura divina Que era el elegido Vamos a ver a qué se refiere Con la investigación De su abuelo El poder de la criatura divina ¿Y tú ibas a heredarla? ¿Por qué tú? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Ha dicho Why you? O sea, ¿por qué tú? Han Han traducido un poco Lo que han querido Pero bueno Porque George Porque George Es al que tú llamas abuelo Era mi padre O sea que Los hace Más o menos Hermanos A ver George se supone Que no era su abuelo En plan De sangre Simplemente que lo adoptó Y tal Porque si Fuera su abuelo Y Y Y Yacomo Fuera El hijo de George Eso convertiría A Yacomo O en el padre De Calas O en el tío De Calas Pero igual sí Vamos a ver Igual sí Vamos a ver No puede ser Estás mintiendo ¿Es tu padre? ¿Es esto Una película Que no voy a decir el nombre? ¿Eh? Ojo La autodestrucción De Goldoba Mi padre Diseñó este acorazado O sea que George Diseñó este acorazado El abuelo de Calas Disfruta de tu nuevo Ataúd de metal Seguro que irás Cómodo en tu viaje Al infierno Así que No va a huir Se va A inmolar con la nave Yo pensaba que ahora Ya como No me acordaba Yo esto lo hice En mi otra partida Pero no me acordaba A mí me sonaba Como que huía O algo así Pero no Parece que Que se va a inmolar Con la nave Esto no lo recordaba yo Por eso digo A gente Siempre me vale la memoria Si al final completa el juego O no yo creo que no No recuerdo Al final lo recordaría Y aquí Me sonaba otra cosa Yo tenía otro recuerdo De esto Pero parece que Giacomo al haber sido vencido Nos suelta la bomba Y ahora se inmola Con la nave Ah Esto no pinta nada Mierda Y tanto que no Ojo Vale Tenemos una foto de Giacomo Y una foto de Misuti Las fotos de Nuestros aliados No se venden por nada Obviamente Voy a coger la foto De Giacomo Pero Quería mirar Los objetos que nos habían dado Porque Ojo Tenemos que Escapar Y no tengo ni puta idea De por donde No tengo ni puta idea De por donde Espero que me dejen guardar Ah No se si el tiempo cuenta El tiempo de los combates No se si el tiempo De los combates cuenta A ver si puedo Ah Acabar con esta gente No se si el tiempo No se si el tiempo No se si el tiempo Y para el siguiente capítulo Ah Se viene cargadito Porque nos han metido Hay un bombazo El Giacomo O sea que El abuelo de De Calas Resulta ser Su padre Ah Que Calas es la El The Divine Child Que lo han traducido Como la criatura divina Ah Y Giacomo Mató a George Y mató a Fee Ah O sea que mató a su propio padre Nos estaba diciendo Calas consuma su venganza Que es Lleva desde el principio El juego queriendo hacerlo Ah Así que Parece que Lo único que hemos hecho Es derrotar a un boss En este capítulo Pero Han pasado bastantes cosas Y de tiempo Hacer ciertas configuraciones Y demás Usar los ejércitos de los combates Ah Está Eh mira La escuda de desgracias También interesa Más que la foto Ah Por una parte Vale Vamos a guardar aquí Tengo 453 Para cuando vuelva A jugar a esto El próximo viaje Vas a guardar justo por aquí Después del boss Ah Y van a ser Van a ser unas risas 27, 27 Ninguno de los Van a ser unas risas Cuando no me acuerdo Que tengo un timer Un timer Para salir de aquí Y no me acuerdo Porque no me acuerdo De la configuración de la nave Así que Voy a volver a guardar Pues A paso 27, 28 Ahora Y van a ser